Música Guillermo González Alamillo, jefe de la oficina operadora de la Comisión del Agua del Estado de Veracruz CAEP, informa que con la finalidad de evitar problemas del suministro de agua, se procede a dar mantenimiento preventivo a sus instalaciones. Algunas acciones de mantenimiento preventivo en las instalaciones de media tensión, en las líneas eléctricas de media tensión, en lo que son las instalaciones de la planta potabilizadora, esto será trasladado también, este tipo de mantenimiento será llevado a cabo en las instalaciones tanto de la Boca Toma como de algunas otras estaciones de bombeo, la estación número 4 y la estación número 3 que se ubican en la colonia Chapultepec y en el Parque de las Américas respectivamente. Esto es para evitar problemas mayores que pudieran presentarse a futuro, precisamente son acciones preventivas como te lo comentaba, para evitar que el día de mañana en vez de cambiar algunos elementos únicamente y dar algún mantenimiento, se nos ocasionen por ejemplo desperfectos en los motores, en las bombas, en los equipos de bombeo que se nos quemen precisamente por esta falta de mantenimiento. Andará alrededor de los 50, 70 mil pesos relativamente y esto será trasladado a algunas otras estaciones como te lo comentaba. Agrega el funcionario que las colonias que se localizan en las partes altas es donde más se dificulta enviar el agua, por la escasez que existe, sin embargo les envía pipas de acuerdo a las instrucciones que se tienen, exhorta a pagar a los usuarios que no lo han hecho. Respecto al tema del abasto de agua, bueno pues como he sabido de ustedes, actualmente tenemos en el río Casones un tirante de 40 centímetros, a pesar de que se han presentado algunas lluvias que han sido muy escasas, no ha representado un beneficio importante en el incremento del río, lo que sigue dificultando el abasto a la población. Bueno, en los sectores donde se nos ha dificultado precisamente el abasto de agua a través de la redistribución, estamos enviando las pipas que nosotros tenemos y de alguna manera a la gente que cuenta con el servicio, bueno, que hagan uso racional del agua, porque el agua que se desperdicia en los puntos donde sí tenemos un buen servicio, es agua que les deja de llegar a algunos otros sectores. Ahorita he dado la indicación para que el abasto sea equitativo, que precisamente se les reparta parejo el agua a todo el mundo, aun cuando lleguen a tener algún rezago importante, pero sin dejar de lado la invitación para que apudan a regularizar su servicio, porque si bien es cierto que se les está dando preferencia a la gente que va al corriente con sus residuos, de las gentes que tienen adeudo, más sin embargo se les invita para que regularicen. Para El Mundo TV, Jorge Hernández.